Este jueves hemos podido ver a todos los miembros de la Casa Real. Hablamos exclusivamente de los reyes Don Felipe y Doña Leticia y sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía, de lo más unidos posible las instalaciones de la fábrica de armas de la Vega. Los cuatro se han mostrado ante los ojos de la gente como una piña, mostrando unión en estos momentos en los que la monarquía pasa por momentos complicados. En las imágenes podemos ver a los reyes Felipe y Leticia junto a la princesa de Asturias y la infanta Sofía, acompañados por el presidente de Asturias, Adrián Barbón, posando junto a uno de los coches con los que Carlos Sainz logró uno de sus triunfos durante su visita a las instalaciones permanentes de la fábrica Fábrica de Gremios organizadas por la Fundación Princesa de Asturias con motivo de la entrega de los galardones. Y es que a pesar de que no sean los mejores momentos para la monarquía española, los reyes siguen dando ejemplo y se muestran al pie del cañón en sus compromisos laborales, mostrando su mejor cara y, por supuesto, la imagen de una familia unida. Gracias. 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 Gracias.